¡Suscríbete al canal! 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 El caso es que requiere varias sesiones De momento solamente me da una porque tuve que estar haciendo una preparación física Y no me apetecía estar sudando con una herida en la mano Porque se pone bastante feo Tengo por ahí alguna foto, no sé si algún día la subiría a Instagram Porque veis lo asquerosísimo que era Entonces el caso es que como me estaba quitando el tatuaje Pues dijo mi madre Tío, ya que te vas a quitar el tatuaje de Naruto Pues voy a regalarte una colección que salió Que era una colección de figuras ¿Vale? Y bueno, son 52 entregas Que al orden más o menos de lo que lleva Te traen una cada dos semanas Así que yo creo que aproximadamente para el 2019 Finales A lo mejor la he conseguido terminar ¿Vale? No lo sé Es posible ¿Vale? Entonces, bueno Pues era un poco por enseñaros Lo que son las figuritas Las tengo que poner un poco lejos Porque lo veáis ¿Vale? Pero bueno Básicamente Naruto La primera figura que te traen Es evidente O sea, si la colección es sobre Naruto Pues lo lógico es que primero te pongan a Naruto No estoy muy contento con la figura esta Sí que acepto que lo digo Porque Bueno, pues Es Naruto en el mismo momento En el que llega después de los 3 años del entrenamiento Con Con Senin ¿Vale? Bueno, con Ay Con Erosenin ¿Vale? O sea, con Jiraiya Entonces El problema que tiene la figura Es que si os fijáis Se está haciendo únicamente lo que es el El sello este Creo que era el El sello del tigre O Bueno, no me acuerdo el mismo que sello era Pero El caso es que Es el sello para hacer el 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 Multisombra ¿Vale? Kagebunshin no Yusu Creo que era ¿Vale? Tayu Kagebunshin no Yusu Creo que era Bueno, pues el caso es que Me parece Que a lo mejor la figura esta hubiera estado mejor Si hubieran hecho el del Senin Mode O sea, si habéis seguido un poco la serie Sabréis de lo que hablo ¿Vale? O sea, molaría mucho más ver ya a Naruto Con su toga de Okagebunshin no sé Me pareció más oportuno A lo mejor la gente no quería O sea, los creadores no querían que la gente se confundiera con Con la del Sandeime Que es muy parecida Pero bueno Yo que sé Como siempre Suele pasar con esto Segunda figurita Tenemos que meter al Malo No maloso Pero bueno Si al antagonista A Sasuke Que Aquí empecé a tener problemas ya con De alguna manera ¿Vale? O sea Porque resulta que Bueno La figura en sí Está súper chula ¿Vale? No sé si lo vais a ver con el reflejo ¿Vale? No sé si podré ponerlo Pero bueno Aquí está la La espada ¿Vale? Viene como aparte Y No me acuerdo Kusanagi Era la La espada Joder Me van viniendo cosas ¿Eh? No está mal El caso es que En la primera Viene como Con un plástico Bueno Viene el cartoncete ¿Vale? Y viene luego después este plasticote Pero resulta que La A partir de aquí Me han venido las figuras Con un recubrimiento Alrededor Que este lo puedo entender Porque lleva lo de Lo de la espada Pero viene como Con un Mirad como son ¿Vale? O sea Es mierda La caja esta O sea básicamente Y entonces ¿Qué es lo que pasa? El repartidor Pues yo lo compro a través de una papelería ¿Vale? La La papelería esa se lo manda Planeta Agostini Y ya luego después Yo lo recojo Bueno Pues resulta que la La figurita O sea El colega Que lo reparte Se ve que antes repartía Fardos de De coca o algo Yo que sé Y los tira Así como si no hubiera Mañana ¿Vale? O sea No sé Entonces Viene toda la figura Apretujada Con un Con una Una cinta Bueno una cincha De estas Y entonces resulta que Llegó como Como aplastadísimo El plástico Le tuve que decir Tío Es que esto Es por una colección O sea No me lo puedo llevar así Y afortunadamente Ya he conseguido Que medio me las guarden Bien ¿Sabes? Pero Pero fue un desastre Fijaos ya De hecho La siguiente de Kakashi Ya Ya tiene mejor pinta ¿Vale? Bueno en realidad La siguiente no Creo que no fue Kakashi Si Kakashi fue la tercera La cuarta fue La figura de De Sakura Que la tengo por aquí ¿Vale? Como muy normalita ¿Vale? Pero fijaos que Ya sale con lo del tema este De lo de los guantes Y tal Que también me hubiera gustado Que le hubieran puesto Algún No sé Alguna significación Con lo del tema este No sé Que hubiera salido Con lo del sello este De lo de la vida Algo ¿Vale? O sea Hubiera estado bien Algún detallito De esos Esta me gusta mucho Hitachi ¿Vale? Está Está muy chula Sobre todo El efecto De lo de la capa Están todas pintadas A mano ¿Vale? O sea Es No las he llegado A sacar No sé exactamente El material Pero vamos Tiene que ser PVC Y bueno Pues tiene ese toquecillo De pintura A mano Que está Queda muy bien La verdad Me gustan bastante Igual Me hubiera gustado Pues que saliera Haciendo el otro sello Este creo que era El del tigre ¿No? No sé No me acuerdo Tío Hace ya tiempo Que noto esas cosas Pero bueno Y esta semana Ha llegado la de Gaara Que también me ha gustado Bastante ¿Vale? Aquí la tenéis La figurita de Gaara Que este sí Porque parece que está Haciendo lo del El Subaku Lo del ataúd Del desierto ¿Vale? Que justo se le ve ahí Como con lo de la manita Y mola en ese sentido Porque te da un poco El carácter del personaje Pero Pero eso O sea Creo que En general Las figuras están bien Pero hay algunas En las que no No han captado todavía Todo el rollo ¿Vale? Tienen que venir también Los Kyuubi Y todo eso O sea que si Si hay frikis Del canal De Naruto Pues os iré subiendo Poco a poco Pues en las figuras O a lo mejor un día Hago un repaso De qué es lo que llevo Etcétera Por otro lado Por otro lado Me pillé El Steam Link ¿Vale? Este aparatito Aquí Para los que no sepáis De que va esto El Steam Link Por cierto Viene una caja Super chula Me Me moló un montón Es esta caja ¿Vale? Pero que es Es como Como una caja Así de Es cartón Pero como cartón Del bueno ¿Sabes? O sea Como cuando te compras Un iPhone Que dices Aquí van 1200 pavos Pues igual ¿Sabes? Pero en realidad Me salió Baratísimo Porque Salió una oferta Que si te pillabas ¡Uf! Dios que susto Se ha caído una botella Vale Vale Ha vuelto el corazón Sigue latiendo Bueno El caso es que Pensaba que se me había caído Algo de lo que tenía Encima de la mesa Y hay pasta ¿Vale? O sea No me interesaba El caso es que El Steam Link este Básicamente salió una oferta Que venía con un juego No me acuerdo ahora mismo Como se llamaba Lo estuve probando No me convenció tampoco demasiado A lo mejor lo subo al canal Pero no me No me llenó demasiado el ojo Tiene ahí algún detallito Pero bueno En esencial Tampoco mola demasiado Pero bueno El Steam Link supuestamente Son 50 pavetes Y me salió en total Por 20 y pocos Con el juego ¿Vale? O sea Comprabas el juego Y el Steam Link te salía Por 8 euros O algo así O sea Súper barato Y este aparatito Básicamente para lo que sirve Lo conectas Yo lo tengo conectado En el comedor ¿Vale? Esto está conectado A través de la wifi ¿Vale? Y recibe Al aparato Recibe tu cuenta de Steam Con lo que puedes jugar En el comedor En mi caso por ejemplo A los juegos de Steam En la televisión ¿Vale? ¿Utilidad? Bueno pues Para alguien que En un momento dado El ordenador No lo esté O sea No esté en un sitio cómodo O prefiera jugar En su sofá Etcétera Etcétera Que no tenga una habitación Le llega la señal O sea No vas a notar nada Pero sí que es cierto Que en un momento dado Pues a lo mejor A lo mejor Para un juego de estos Que requiere tanta precisión En tan poco tiempo Un retardo Te puede suponer En un momento dado Pues que te maten Y bueno Pues pierde gracia ¿No? El juego ¿Para qué queremos Conexiones buenas Y luego después lo perdemos Por simplemente Querer jugar Donde no debemos Y bueno Por otro lado Me hice Aparte de lo del Steam Link Me hice con Con una Bueno pues Con una reliquia Que tenía Ya de hacía tiempo Pero que Que no la estaba No la estaba utilizando Que es esta Gameboy Una Fatboy De las originales Estas son de la Tel 79 Si mal no recuerdo Y bueno pues Hace poco Me dio por Por abrirla Y limpiarla bien Porque no me funcionaban El botón El select y el start ¿Vale? No funcionaban bien Y es básicamente Es una tontería ¿Vale? Pues si tenéis alguna De estas Y os pasa Es simplemente cuestión De que Lo que son La cruceta Y los botones Estos Tienen como Como un recubrimiento Alrededor ¿Vale? Y luego después Debajo tienen Una almohadilla ¿Vale? Que esa almohadilla Es la que tiene Los imanes Que son los que hacen Contacto En la placa ¿Vale? Que está justo debajo La placa se divide Como en dos partes Bueno pues Justo la placa Que hay debajo Se le hace contacto Pero en cambio El botón Select y el start Son dos botones Que son directamente Esa membrana ¿Vale? Entonces eso implica Que por aquí ¿Vale? No se si lo vais a llegar a ver Pero ahí hay como Una pequeña separación Y por esa separación Se cuela mierdecilla ¿Vale? En mi caso Es normal que se le colara Mierdecilla ¿Vale? Porque bueno Yo como sabéis Estaba viviendo en Murcia Pero me fui de Me fui de Murcia Me fui a estudiar a Madrid Mis cosas se quedaron allí Pero luego después En un momento dado Mi madre se fue a vivir Hacia real conmigo ¿Vale? Nos vinimos para acá Y cuando nos vinimos Mis cosas que estaban allí Como se alquiló la casa Pasaron a un trastero ¿Vale? El caso es que Parte de esas cosas Las guardaron Pero no en un trastero Sino en mitad de un campo ¿Vale? O sea Literal ¿Vale? Era como una Una empresa de estas De Texas O no se que historias Y tenían allí un apartado Que había como unas jaulas En mitad del campo ¿Vale? Básicamente Y dentro Estaba una caja En la que estaba metida Mi Game Boy ¿Vale? Entonces bueno Pues estaba sulfatada Le tuve que Le tuve que limpiar todo esto Bueno esto es un pila de Mercadona Que no me la recomiendan Pero bueno El caso es que Le tengo puestas a estas Las plaquitas ¿Vale? Las No se si la pedís ahí Esa placa de metal No hacía contacto bien Entonces había que andar Moviéndole las pilas Esto desde hace muchísimos años Pero ya se lo he arreglado todo Y la consola va Perfecta O sea Ahí lo tenéis Con su logotipo ¿Vale? Y bueno pues Ya que me había puesto con esto Pues me hice Unas adquisiciones ¿Vale? Estos son Mis juegos de la Game Boy Todos mis juegos Aparte del que tengo metido Dentro No tengo ninguno De los Pokémon Los tenía Tenía uno Creo que era el Pokémon El azul Si mal no recuerdo Que lo tenía de pequeño Pero ya está Ha desaparecido No sé Algún día me volveré a hacer con ellos Pero este verano Sale Este verano no Perdón Había rumores De que iban a sacar La siguiente Consola retro Iba a ser una Game Boy Mini Pero bueno Pues parece ser que no Que bueno Van a sacar cada año Una La gente de Nintendo Sacaron la NES Mini Que se agotaron Si lo sabéis Pero la reditan Este verano ¿Vale? Este verano van a sacar Otra vez la NES Mini Y luego después sacaron La Super NES Mini Que es la de esta campaña La de estas navidades ¿Vale? Que la tenemos Por aquí ¿Vale? Esta Super NES Mini Que esto De verdad O sea Estoy enamorado De la consola esta Yo ya he por si Estaba enamorado De Nintendo De Nintendo Como rollo plural ¿Vale? O sea Como amor platónico Porque sé que con Nintendo No puedo tener nada ¿Vale? Y el caso es que De siempre he tenido Mi Super Nintendo La voy a sacar por aquí Para que la veáis Ay Bueno Mi Super Nintendo Miento Realmente la consola No era mía La consola era de mi tío Que era el que tenía Las cosas Poderosas ¿No? Entonces Bueno pues Se compró la Super Nintendo Y yo iba A jugar al Super Mario Land ¿Vale? Como si no hubiera un mañana Super Mario World Perdón El Land es el de la Game Boy Bueno Aquí está La Super Nintendo Esta Super Nintendo En concreto No No es la de mi tío Esta Super Nintendo Creo que era de De mi cuñado Que la tengo todavía Por aquí Y la otra No sé si está por ahí detrás O donde está Pero bueno El caso es que Aquí está La Super Nintendo Para que os hagáis Un poco de idea ¿Vale? Imaginaos Es como mi cabeza De grande ¿Vale? Lo puedo poner en comparativa Para que veáis El puto tamaño Que tiene la consola Era grande De cojones Es robusta ¿Vale? Funciona Muy importante Y la tengo por aquí Y ahora La NES Mini Cuando dice Mini Se refieren a Mini De verdad O sea Es Mini Winnie Es super pequeñita Pero tiene una cosa maravillosa Y es que El tamaño del Joypad O sea De lo que es el mandito Es el mismo que la original ¿Vale? El mismo Tal cual O sea que Esto es maravilloso Va por cable Es la única putada Pero bueno Puedes pillarle Hay un conector USB Para poder conectarle Mandos O sea Porque bueno Tienen este conector Que es como el de la Wii ¿Vale? Es el mismo tipo de conector No sé si lo vais a ver ahí Pero bueno Más o menos Se ve ¿No? ¿Vale? Es este conector Y Y bueno Pues le puedes poner El conector este Con un USB ¿Vale? O sea Un USB No perdón Un Bluetooth Y luego después Utilizar un mando Con Bluetooth ¿Vale? Que lo hay Este mismo mando De la Super NES Está Está Lo sacaron hace tiempo En la tienda De Nintendo Pero estaba solamente Lo que era el mando Para puntos O sea Tenías que obtenerlo Únicamente por puntos No lo podías comprar Pero ahora sí que hay algunos Que están por 70 euros Si lo buscáis por ahí Por si a alguien Le hace ilusión Tenerlo en externo A mí me da un poco igual De los juezcitos No podía decir nada ¿Vale? O sea Tengo Tengo unos cuantos Y ya está Lo que sí Las últimas adquisiciones Que sí que estoy contentos Con ellas Que son El Super Mario LAN El 1 El 2 Que lo tengo metido En la máquina Porque estaba con el 6 Golden Coins Ahí dándole a tope Y el Donkey Con LAN El 2 ¿Vale? Creo que vais a ver Un gato asomar por ahí Pero bueno Mira Mira Míralo ahí Gato Gato Bueno Está lo suyo ¿Vale? Pero bueno Luego después tengo por ahí Los celdas Lo típico ¿Vale? O sea No sé He ido poquito a poco También haciéndome Con alguno más De los que tenía Por ir recuperando Y tenía Esta mini ¿Vale? De la Game Boy Que es la Pocket Que bueno Pues algunos Conoceréis más bien esta Que es la pequeñita Pero bueno Entonces Hablando de la De la NES Ha habido una cosa Que me ha encantado Y es el hecho De que tiene Tiene un conector ¿Vale? Bueno aparte de que tiene El HDMI Que eso Hace que en un momento dado Puedas ejecutarlo En una televisión De estas planas Sin tener el problema Del interlace Ese que sale Que lo puedes forzar Pero no tienes el problema Como tal Y luego después Que tiene Ese conector ¿Vale? No sé si lo vais a ver Por el puto reflejo A ver Ahí Ahí Lo consigo Vale Mirad ¿Veis ese Ese conector de ahí? Es un conector de USB Que eso En un momento dado Lo que hace Es que puedas Conectarle Lo que es la consola Evidentemente O puedas conectarlo Al ordenador Y al poderlo conectar Al ordenador Evidentemente Como la comunidad es así Han hecho ya Pues para poder piratearlo ¿Vale? Entonces ya depende De como te lo plantes tú Yo por ejemplo En el caso este Es que vienen 21 juegos ¿Vale? Ahí lo tenéis 21 Que son un huevo ¿Vale? O sea Realmente 21 juegos En su día Tener una colección De 21 juegos Ya hubiera sido Un pasote ¿Vale? Pero bueno El caso es que 21 juegos En un momento dado Puede que coincidan Con los que tú tienes O puede que no O puede que te quedes Con ganas de ver Algún otro No sé Entonces Me ha parecido Una maravillosa idea Porque resulta Que yo tengo Cartuchos originales También Ya alguna vez Os lo he dicho Entonces El hecho de poder Coger ese cartucho Original Coger la ROM Y poder jugarlo Dentro de mi NES Me ha parecido Estupendo Porque reeditar A fin de cuentas Esos juegos Porque por ejemplo El Rey León no está Y el de Star Wars No está tampoco Y son dos juegos A los que yo Le he dado mucho Y bueno Pues me gustaría Volver a jugarlos Why not ¿Vale? Entonces No animo al pirateo Pero sí A la utilización Ya que si tenéis Los cartuchos originales Pues ¿Por qué no lo vais a hacer? ¿Vale? O sea Está comprado Y bueno Pues básicamente Un poco era esto O sea Estas son algunas De las adquisiciones Seguro que se me queda alguna Porque luego después También libros Y todos he comprado Pero entiendo Que la literatura En general A muchos os da más igual Evidentemente yo Obviamente la literatura Tengo por ahí Un montonazo de cosas Y bueno Pues esto era un poco Un vídeo De mini regreso De saludo Etcétera Etcétera Y bueno Pues que esta tarde Tendréis ya vídeo Porque se publicará El primero de la serie De Kingdom Que espero que os guste A mí me ha encantado El juego La verdad O sea Me encantó Cuando lo jugué Y me ha Seguido gustando Evidentemente ahora Al rejugarlo Es muy cortito No tiene mucha historia Pero oye Que son de esos juegos Que en un momento dado Pues para echarlo un rato Están bien Así que nada Os dejo por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao